Gonzalo, Natacha, muy buen día. Decíamos cuando llegamos acá que eran seis veces, me confirmaban que parece que eran siete las veces que han sido víctimas de la delincuencia de robos. El último durante la noche de este martes, la doctora Carolina Herrera, conocida por usted en casa, estaba junto a su hijo al interior de su vivienda aquí en la comuna de Ñuñoa, cuando dejó su vehículo afuera. Fue cerca de las diez y media de la noche cuando llega su marido y ve que el auto no está. Entonces ingresa y le dice, oye tu auto y se percatan que lo habían robado. Un vehículo que fue robado y que hace dos meses habían sufrido otro robo a la vivienda, donde se llevan joyas y se llevan entre otras especies las copias de las llaves. Entonces, ¿cuál es la teoría que hoy día está rondando este robo? Que justamente dentro de esas llaves que se llevaron estaba la del vehículo y de esa manera, sin hacer mayor ruido, finalmente sustraen el vehículo color blanco que ha sido denunciado. A la noche estuvieron hasta muy tarde ahí haciendo la denuncia. Y a esta hora de la mañana, Gonzalo o Natacha, estamos con la doctora Carolina Herrera. Doctora, por favor, venga por acá. Agradecerle primero que todo que esté junto a nosotros. Mecanoticia amanece en vivo y en directo. Preguntarle primero esta situación, séptimo robo, me decía su marido ahí, que han sufrido desde el 2019 hasta la fecha. ¿Cómo ocurre lo de ayer? ¿Usted nunca se percató finalmente acá la teoría que hay un dato que está ligado al robo anterior en lo que más fuerte está rondando? Buen día, si se puede decir. Buenos días. Perdonen la mala expresión, la mala cara, el malánimo. Pero yo soy una persona de trabajo, yo nací de una familia muy sencilla, estudié con esfuerzo y con sacrificio y mis 37 años de carrera han sido para beneficiar a los pacientes. Entonces siento que es mi arma de trabajo que el auto no tenía ninguna cosa muy, no sé, como ostentosa. Es simplemente un auto, pero ese auto me costó, me ha costado domingos, sábados de turno, me ha costado estar en la clínica, viendo pacientes. Ayer llegué a las 8 y media, lo estacioné aquí en la vereda, pensando que después íbamos a tener que cambiarlo, en fin, por el estacionamiento dentro de la casa. Y estuve conversando con mi hijo Matías, cosas profundas de la vida, una hora, como hace cualquier mamá. Y cuando llegó mi marido y me dice, ¿dónde está tu auto? Ya no está. Y se llevaron mi carnet, se llevaron los delantales, se llevaron la identificación de mi hospital, de la Fuerza Aérea. Entonces me siento muy vulnerada porque no entiendo, yo no entiendo la mentalidad de los delincuentes que te están mirando, te están marcando, te están vigilando todo el tiempo. ¿Eso usted lo liga con el robo que sufrió hace dos meses porque ahí se llevaron las copias de las llaves? No, absolutamente, porque en el fondo cada auto que se estacione en esta vereda, si ellos saben, porque vigilan que están aquí en la casa, se lo van a llevar. No hay un vidrio quebrado, no hay nada, simplemente ocuparon la llave. Natacha, te escucho. No sé si la doctora nos escucha. No, no nos escucha. Bueno, agradecer que esté la doctora con nosotros, mandarle un gran abrazo, está súper afectada y... Se entiende. Se entiende por todo lo que ha tenido que pasar. Tenemos acá escrito en el generador de caracteres que la doctora ha sufrido siete robos. Y no solamente del vehículo, Danilo, tú nos contabas también de la vivienda, qué ha pasado en este último tiempo. ¿Doctora nos escucha? Ahora nos escucha. Ay, sí, hola doctora Natacha Gonzalo por acá. Un abrazo, un abrazo grande, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, entiendo obviamente todo lo que ha pasado. Y yo le decía, bueno, esta no es la primera vez, tenemos acá justo abajo escrito que ha sufrido siete robos, doctora. Entonces, claro, una situación ya insostenible, obviamente que genera mucha frustración, mucha rabia. Y por lo que entiendo, doctora, no solamente son siete robos relacionados a los vehículos, sino que también a su propia casa. O sea, es el 27 de junio, yo llegué a la consulta de ver desde las ocho y media de la mañana hasta las ocho y media de la noche muchos pacientes, ver aquí la puerta abierta de la casa, se llevaron un auto, se robaron las joyas, se robaron el collar con el que fui a la gala, que no tenían ni pagado todavía. Y bueno, son cosas. Hoy se robaron el auto, tengo que agradecer que nadie salió lesionado, pero es producto de mi trabajo, entonces me siento muy, muy angustiada. Yo creo que la gente de buena voluntad lo va a ver en algún momento. Es un Subaru XV, KT, KT28, por si lo pueden ver. Una patente fácil de recordar. Sí, ayer había chocado con un pilar del estacionamiento, entonces como que está, es súper identificable. Lo que le pasó hace dos meses, usted me está mostrando un video antes de salir al aire, le dieron vuelta a la casa. Nos dieron vuelta a la casa, pero se fueron exactamente donde había algo de valor. Yo no tengo nada mucho de valor, mi vida es una vida simple, las cosas de valor que nosotros tenemos son libros. No, no hay muchas más cosas de valor. Gonzalo, antes de Chile estaba escuchando a la doctora. Sí, doctora, bueno, reiterar el abrazo. La verdad es que su caso yo creo que identifica a muchísimas víctimas de actos delictuales. En su caso, a su familia, claro, esto ya tiene carácter de insólito, porque es tan frecuente, tantas veces. Además, por lo que veo en las imágenes, ustedes en su casa han hecho el esfuerzo como muchos de tomar medidas de seguridad. El portón lo han levantado, tienen alarma. O sea, esto también refleja que uno ya no haya que hacer y la verdad es que, claro, es una cosa de fortuna casi si te toca o no te toca. Pero yo no voy a vivir así, yo no voy a vivir así encerrada. Yo voy a seguir saliendo, yo sería feliz. Si tuviera mi primer auto, que fue una Renault Leta, en el que no le ponía ni el seguro, siento que hay que desprenderse y siento que yo me estoy desprendiendo de la vida, de cosas. De las cosas. Para mí hay cosas más importantes, mi perrito que se está muriendo, sí, eso es más importante. Pero necesito paz, necesito un poco de tranquilidad y esto no ayuda. No, claro que sí, se entiende, sí. Y más allá de esa cosa, Danilo. Hay también, disculpa, Gonzalo, Natacha. Sí. Sí, dígame. Dale un momento a la doctora. No, 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 que le demos un momento también para que pueda tener un poquito más de calma. Y si no quiere seguir hablando, por supuesto, está en un momento de shock, de cansancio, no ha dormido probablemente nada. Sí, todos coincidimos en que las cosas dan lo mismo en el sentido de que se recuperan o no, pero lo importante son las personas, los afectos, las mascotas, en fin. Pero igual son cosas que cuestan, pues, que duelen y que no deben ocurrir. Y que no pueden seguir pasando. Yo no sé cómo es el barrio, Danilo. ¿Hay algún factor que tal vez explique que haya reiteración en delito? ¿Es oscuro en la noche? Me da la impresión que no. ¿Es un barrio residencial? Es un barrio residencial, eso te quería decir, sí. Pero yo tuve la sensación de que hace un par de días yo pasé por Echeñique con García Moreno y un hombre me marcó. Me miró, hizo un gesto raro a otro auto y le dije a mi marido, uy, me vine súper asustada porque yo creo que me iban a robar el auto hace una semana, menos de una semana. Entonces aquí hay, no hay que ser inocente, hay que entender que esto no fue casual, no fue alguien que iba pasando. La gente te observa, uno está expuesto, lo planifican, está eso. Sí, solamente repetir que claro, este auto usted lo deja fuera, doctora. No tenía ningún vidrio roto. Entonces uno podría pensar que claro, o lo que piensa usted, doctora, en el fondo, es que en el robo que sufrieron en el mes de junio, ahí probablemente se llevaron las llaves del auto y ya tenían información en ese aspecto. Ahora, esto también demuestra, no solamente el robo material de las cosas, doctora lo dice muy bien, hay otras cosas más importantes, pero a nivel personal afecta mucho. Cuando pasan este tipo de cosas, otros delitos, etc., uno queda súper afectado. Vulnerado. Vulnerado absolutamente. Entonces claro, ahí también hay que poner el foco. Usted ha sufrido muchos robos, no sé si esto se ha intensificado, doctora, en los últimos meses o cómo lo ha visto usted ahí, en la comuna donde vive. Se ha intensificado en la medida en que hay más edificios, hay más miradas, hay más gente que está mirando directamente a tu casa. Creo que eso es evidente. Nosotros vivimos aquí hace 25 años y los primeros 20 no pasó nada. Claro. Este barrio es seguro porque nosotros no queremos dar nombres de calle ni nada también para no identificar tanto la casa, pero ¿cómo es en la noche? Digamos, ¿hay buena iluminación? Hay buena iluminación, es un barrio en teoría tranquilo, es el barrio botánico de Ñuñoa. Y yo la verdad es que pienso que no hay límites para la delincuencia. Cuando alguien empieza a planificar algo y lo ejecuta, voy a llegar a tu casa, adentro de tu casa como he llegado en este caso. Yo he recibido miles de mensajes de ánimo en Instagram, pero también he recibido algunos mensajes como de tú privilegiada, un auto más, un auto menos, ¿qué importa? No nos importa si es mi trabajo. Yo trabajo los sábados, los domingos, hago turnos, veo pacientes, trato de resolverle su problema. De verdad que siento que no le he hecho nada malo a nadie. Es una vía de trabajo. Todo el tiempo. Y me siento muy mal hoy. Ayer estuvo colocando la denuncia, esta tarde escuchaba ahí el contacto que hizo con Radio Vivo Vivo durante la noche. Estuvo hasta tarde, decía Gonzalo, seguramente no ha dormido. Entiendo que también se llevaron sus documentos en el auto, que también es un tema muy delicado. No tengo carnet, no tengo licencia de conducir. Se me ha ido completamente la identidad. Mi preocupación era que si ese auto lo ocupaban en un portazzo o en un delito, se supiera que yo ya no era responsable de eso. Pero sigo pensando en que el bien le va a ganar al mal, el bien le va a ganar al mal, seguro. Es una patente fácil de recordar para mencionarla, por si alguien ve, puede hacer la denuncia anónima. Siempre lo decimos, que puede dar el aviso. La patente del vehículo. Cate, Cate 28. Yo siempre pensaba, Cate, Cate 28. Ahí está la foto que ella publicó en Instagram. Sí. Ella misma lo publicó. Tenemos su Instagram, doctora, doctora Caro Herrera. La foto del auto que usted publicó hace seis horas aproximadamente. ¿Dónde está acá? La patente bien clara, Cate, Cate 28. Un auto Subaru blanco. ¿Cierto? Blanco. XB. Ahí por sí. Ahora, claro, pregunta... Chocado atrás. No sé, doctora, ¿le tenía algún seguro a usted o no? Mi marido le tiene seguro a todos los autos de la casa, así que no sé cuál es el alcance. Pero más que la reposición del auto, es el hecho. El hecho de que tú hoy tienes el derecho de vivir en un país donde cinco minutos puedes estacionar tu auto fuera de tu casa y no tienes que tener esa sensación de vulnerabilidad. ¿Cómo está la familia? ¿Siete robos en tan poco tiempo? Bueno, mi única lección de todo esto es que no hay que tener nada que lamentes que te roben. No hay que tener nada, hay que desprenderse. No hay que tener cosas materiales, claramente. Doctora, ¿qué resguardo se puede tomar uno cuando ya son siete veces las que es víctima de este tipo de hechos? ¿Qué medida uno puede tomar para poder seguir? Es difícil también. Solo quererse, comunicarse. Yo no soy persona que llame a mis hijos a cada rato, ni todos los días para preguntar cómo durmieron, pero parece que sí hay que hacer esas redes de comunicación instantáneas que en mi caso funcionan de inmediato. Mis hijos saben que si yo los llamo va a ser por algo tremendo. O entraron a robar o robaron un auto y siempre están puestos ahí para ayudarme. Matías, Ignacio, Tomás, siempre están para ayudarme. Sí, el apoyo me imagino también en estos momentos tan complejos aferrarse a los hijos, el apoyo que uno tiene. Por supuesto, y mi marido salió a buscarlo, el auto, materialmente, y no lo veo de haber sido con hace minutos. Pero el auto tenía TAC, la policía va a hacer esa búsqueda activa, va a saber por dónde pasó, dónde llegó y dónde está. Doctora, le quiero agradecer mucho que haya estado con nosotros a esta hora, momento tan complejo, y agradecerle sobre todo que nos haya regalado algunos minutos en este momento también. Yo quisiera hablar de cosas importantes en este país, de tabaquismo, de cáncer, pero esto se toma la agenda, de verdad. Muchas gracias. La voz de la doctora Herrera, sabemos la patente del vehículo, cualquier antecedente, dato, de forma anónima, usted lo puede hacer para encontrar este vehículo, para evitar que pueda ocuparse en un delito, por ejemplo, y para que no tengamos que seguir contando esta historia que ya le hemos contado, en el caso de la doctora, en siete oportunidades, Gonzalo Natacha. Terrible. Doctora, le mandamos un gran, gran abrazo, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Terrible, ¿ah? Tantas veces sufrir robos de diferente tipo de vehículos, cierto, de vivienda. Muchísimas gracias por su tiempo, y esto también genera conciencia de lo que está pasando, ¿ah? Sí, pues, reflejo de lo que muchas familias estamos viviendo, ¿verdad?, con esta inseguridad. Doctora, gracias, gracias, Dalilo. Un abrazo.